Bueno, estamos acá con Sergio Balsano, el papá de Brian. No te reconocí sin la barba. Y tengo que hacer una corrección. Yo dije que Brian tenía PC, pero Brian tiene síndrome de West. Síndrome de West. Me confundí porque Nico Borja, que es otro de los chiquitos que se quieren ir a China o que necesitan irse a China, tiene PC. Entonces, contame un poco primero cómo... Qué está haciendo la fundación, cómo está funcionando. ¿Qué logros tuvieron y qué es lo que están obteniendo hasta ahora? Bueno, mirá, la fundación en realidad tiene una vida legal de poco más de 45 días. Somos muy nuevos, hemos estado hace tiempo. Vos sabés que arrancamos con todo esto de los medios, de la televisión, como familia en el año 2007. Ya habíamos colaborado con varios chiquitos que tenían, en alguna medida, una necesidad que no podían cubrir dentro de los alcances y los contactos que nosotros habíamos podido conseguir. La fundación recién está comenzando, todavía, como dirían algunos, las arcas están vacías. Pero bueno, a nivel promocional hemos hecho esto que dimos en llamar Fútbol por la Vida para que se conozca, en alguna medida, el síndrome de West, que se empiece a hablar sobre el tema. Y sobre todo para que se empiecen a arrimar las familias de todo el país de chiquitos con estos problemas. Otras familias con chiquitos como Nico, que es un amiguito que también se ha llegado hasta la fundación. Y bueno, poder compartir todo lo que en estos años ha hecho que Brian pueda seguir estando. Y los objetivos principales de la fundación no es solo colaborar con los padres, sino también promover medios de investigación en Argentina sobre síndrome de West, que hoy no se están haciendo, lamentablemente. Vos sabés que para poder frenar esta patología que tiene Brian hemos tenido que viajar a China. Sí, ¿cómo está resultando la evolución de Brian después del viaje a China? Bueno... Aclaremosle a la gente que viajan a China a hacerse un trasplante de células madres, ¿verdad? Sí, justamente en diciembre del 2010 viajamos a China para el primer implante de Brian. Y la verdad que contra todos los pronósticos, hoy después de un año las mejorías que logró, que a nivel general son un 30%, certificado por los médicos, no dicho por nosotros, las mantiene. Ya estamos a un año y todavía... ¿Por qué contra todos los pronósticos? Bueno, hemos consultado con muchos profesionales y la mayoría de ellos nos han dicho que no había evidencias, que las células madres fueran efectivas en patologías cerebrales, que no había evidencias de mejoría de ningún tipo. ¿Quiere decir que eso no está avalado por la comunidad científica, digamos, en general? Bueno, en parte sí y en parte no. Vos fijate que si hablamos de China, en donde viaja gente de todo el mundo, Estados Unidos, Francia, Israel, Polonia, Argentina, muchísimos pacientes de Argentina, ellos allá tienen ya el protocolo de células madres para este tipo de enfermedades o este tipo de patologías desde el año 1973. Y en el año 2000 fundan este Centro Médico Internacional de Células Madres, que es el Western Cells Medical Center, donde esta gente comparte sus investigaciones con países de todo el mundo. Y bueno, China está en quinto lugar a nivel mundial sobre investigación en células madres y aportes. Entonces, bueno, si bien nos decían eso, nosotros hacía ya un año, desde que me invitaron al Senado de la Nación para dar mi punto de vista sobre la nueva ley de discapacidad, como padre, obviamente, nosotros no tenemos ningún tipo de interés político, estamos para sumar, como yo digo siempre, y no para restar ni para hacer contra. Estuvimos ahí dando nuestro punto de vista y bueno, ahí conocimos a una familia que había ido con su hijita con la enfermedad de Baten, una enfermedad muy difícil. O sea que el tratamiento con células madres abarca varias patologías, no solamente... Abarca varias. Todas patologías neurológicas, por supuesto. No solamente neurológicas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer dos casos de accidentes en donde habían tenido uno por accidente automovilístico, otro por accidente en una pileta de natación y se habían fracturado la cervical, lo cual había hecho que estos dos muchachos, uno de 26 y uno de 28 años, quedaran paralizados del cuello para abajo, ¿no es cierto? Tenían, después de unas operaciones que le hicieron, tenían movimientos muy, muy pequeños, por así decirlo, entre comillas, y bueno, a partir del implante con células madre, a los dos meses el que tuvo el accidente automovilístico se fue moviendo ya los pies y se fue comiendo solo, cortando su propia carne. O sea que realmente tiene resultados, más allá de lo que te hayan dicho los médicos acá, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que obviamente el cuidado del médico, del profesional, de no decir algo que no conoce, está bien, está bien hecho, porque uno no puede decir algo que realmente no vio, que desconoce, bueno, pero claro, en China, como te decía, están ya desde el año 73 con un protocolo cerrado y lo están aplicando ya, de hecho, en síndrome de West han hecho más de 10.000 casos, han aplicado células madres en más de 10.000 casos y bueno, muchos han tenido mejor éxito, mejor evolución que otros, dependiendo de cómo sea su estado de salud, el tipo de síndrome de West, que hay otros que son más débiles, más leves, otros más complejos, como en el caso de Brian. ¿El de Brian es más complejo? El de Brian es más complejo, hay un daño cerebral importante, pero vos fijate que Brian ya no comía, no toleraba ningún tipo de alimento y ahora come de todo, ya la alimentación especial no la utiliza, está comiendo de todo, lo tolera bien, está creciendo, activó los factores de crecimiento que estaban detenidos. Qué bueno, bueno, me alegro de que estés acá y de que sigamos, vamos a seguir el crecimiento, diría yo, de tu fundación, de la fundación que acaba de empezar y cualquier cosa ya sabés que nosotros estamos para lo que necesiten. Cómo no, cómo no, ahí invitamos a toda la gente que se sume, que se acerque, hay una página todavía que está en construcción de la fundación, pero está la web de Brian, que cualquiera la puede encontrar por internet y ahí están los datos de contacto y nos gustaría conocer y saber todos los casos que hay a lo largo y a lo ancho del país de síndrome de West y de chiquitos con otras problemáticas cerebrales como la parálisis cerebral para poder tener una base de datos y poder hacerles llegar todos los nuevos tratamientos que la fundación va encontrando y los resultados de los chiquitos que están trabajando con células malas. Y que se acerquen sobre todo, digo yo, que se acerquen con esperanza, ¿no es cierto? Obviamente, yo creo que la esperanza nunca se pierde, sabemos que hay casos que son muy difíciles, pero en cualquier medida que mejoren la calidad de vida también alivia mucho a las familias. Claro. Yo siempre cuento que en el caso nuestro no podíamos dormir porque Brian se despertaba cada dos horas, pero bueno, ahora hay que despertarlo a él. Así que ya es un cambio importante a nivel muscular también, la dilución, la tensión, la vista, un montón de cosas. Bueno, me alegro mucho y mandarle saludos a Brian y estamos para la Conecita. Gracias por venir, Sergio. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte y enseguida venimos.